Happy Family, quemando de la weed, con la HDE, OVNI Records Y la Vicente Mugrero, conectando con el Valle Trogato Ando caminando, quemándome una bacha, los que eran amigos, ahora familia se llaman Para que vean que a Chile no hago drama, solamente que quiero quemar de esa rama Guerrero de la calle, HD es mi clica, a esos perros los considero familia Yo le brinco por ellos y ellos por mi también brincan, suena la instrumental y esta rima exquisita Por ahí voy sonando, retumbando sus bocinas, conociendo a gente que a Chile ni te imaginas La calle está caliente, igualito que tus primas, traigo un kilometraje mientras mi flow se cocina Rimas alucinantes con la Happy Family, ando bien loco de en mi barrio y en mi esquina En mi barrio y en mi esquina Siempre en el vuelo me voy viajando, en toda esta madre me voy acompañado A huevos es el barrio y estás en el certamen, pa' encontrar estos perros no cumple de un examen Siempre en el vuelo me voy viajando, en toda esta madre me voy acompañado A huevos es el barrio y estás en el certamen, pa' encontrar estos perros no cumple de un examen En vivo bien alogado, a descansar al cielo, con mi compa Gelchuy conectando con el negro Lo que tengo que le prendo, lo que pienso en mi familia Pa' ti es tu papá, pa' mi sin duda mi esquina Firmes en la movilidad, camino con mi crucer, junto a HTE y HFW Mientras me empiezo a volar, mientras me empiezo a fumar, mientras me van a comprar, solo un poquito más Siempre en el vuelo me voy viajando, en toda esta madre me voy acompañado A huevos es el barrio y estás en el certamen, pa' encontrar estos perros no cumple de un examen Siempre en el vuelo me voy viajando, en toda esta madre me voy acompañado A huevos es el barrio y estás en el certamen, pa' encontrar estos perros no cumple de un examen Ando bien happy, mira aquí con la family, quemándote la weed Mira dinero, amigos y familia, traigo en la mente Siempre consciente de que esto no parará Nada más que dar a rezar, para un buen bienestar Con más que solo familia, naucalpan, rifa, raperos Saliendo de la esquina varios andamos en esta movida Con los carnales vamos haciendo hip hop Mi altavoz está prendido, sacando versos dedicados pa' María Esperaba que bendicieras a mi familia Ahora que vamos para arriba sin fallar H.F. Witt sonando en la escondita Fumando sad, cantando la verdad Del código de respeto y humildad Que aprendí por ahí, te lo vengo a demostrar Aprovechando el momento, sonando bien chingón El güero más negro y el Héctor cabrón Sacándole el potencial al cerebro Esto es H.F. Witt y la OVNI Récords